El pasado 3 de noviembre se inició una carpeta de investigación por un incidente de tránsito donde un conductor de un automóvil arrolló a un ciclista, por lo que se dio a la fuga y fue interceptado metros más adelante, ya que al intentar su huida, golpeó otro automóvil, del cual los tripulantes lo grabaron en video y lo confrontaron. Por ello, tras la investigación y ya que la Fiscalía General del Estado esperaba el reporte por parte del ofendido, que este 8 de noviembre se cumplimentó la orden de aprehensión, asegurando tanto al culpable como al vehículo. Como parte de los actos de investigación, se identificó el lugar en el que se resguardaba el vehículo utilizado en las agresiones. Por ello, se solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de cateo para asegurar el automóvil, en un domicilio de la colonia Cerrito Colorado 2, en la capital de Querétaro. Posterior a lo anterior, se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por el delito de daños y lesiones calificadas agravadas, misma que fue cumplimentada en inmediaciones de la colonia ya mencionada, al tiempo que se entregó al responsable al juez de control para definir su situación legal. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.